Con la finalidad de continuar brindando todas las herramientas necesarias a las áreas operativas de la Administración Municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, el lunes anterior se realizó la entrega de 55 equipos estructurales completos para el Cuerpo de Bomberos de Morelia, así como un compresor que servirá para llenar los tanques de oxígeno. Lo anterior, con una inversión sin precedentes de 6 millones de pesos, con lo que no solamente se resguardan las vidas de las y los bomberos, sino también las de muchas personas que podrán ser rescatadas. Al respecto, Alfonso Martínez dijo a las y los presentes, esto es solo el principio del compromiso que vengo a ratificar con este sector, porque requerimos dignificar sus instalaciones, dotarles de más ambulancias. Mi compromiso es que en cada uno de los años de mi gestión tengan avances significativos. Asimismo, reconoció a las y los integrantes del Cuerpo de Bomberos y protección por su labor y porque todos los días salen a arriesgar su vida por las morelianas y morelianos. El año que entra, el esfuerzo será para mejorar esta estación de bomberos. Queremos que tengan un espacio digno y que sigamos mejorando en todo lo que requiere Morelia, informó PAR 113, Luzma Cervantes.